¿Cómo están? Desde ya les deseamos un gran fin de semana, el primero del mes de septiembre, pleno segundo semestre, retomando ya también los mejores días, me refiero a climáticamente hablando, aunque hubiésemos querido mucho más lluvia por el tema hídrico de la sequía, pero bueno, viene la primavera, se respiran aires primaverales también, las tradiciones se comienzan a vivir, viene un cambio que esperemos para todos sea mucho, mucho mejor. La pandemia también está quietada, así que creemos de manera optimista que va a ser todo mucho mejor a partir de ahora en lo que resta de este 2021. Nosotros nos hacemos cargo de la docencia, de la investigación, de la cultura, eso es lo que vamos a comentarle por parte de nuestra PUCB, de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Vamos luego a hablar con Verónica Muñoz, siempre la tengo ahí en interno para nuestra señal virtual que nos permite adentrarnos al Departamento de Extensión Cultural. Antes, UCB Televisión, canal digital abierto de calidad para Santiago, para la Quinta Región, para Viña Valparaíso, para la Cuarta Región, para La Serena y también para Puerto Montt, digital abierto, gratuito. Programa distintos, diversos de entretenimiento, pero también de la ciencia, de la medicina, entre otras cosas. Y la radio UCB, 27 años que ya ha marcado claramente su definición, música estrictamente 80, 90, para repasar esos éxitos, esos exitazos, hay que decirlo claramente, no sé si esto que marcaron nuestra vida. Así que UCB Radio, punto cel, también en la señal online. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de qué es la biocatálisis. ¿Qué será la biocatálisis? Vamos a estar en contacto con la Escuela de Ingeniería Bioquímica de nuestra PUCB. ¿Qué es lo que se está haciendo en materia de investigación? ¿Cómo se está tomando ya en cuenta este segundo semestre en el ámbito de la academia? Antes de eso, vamos inmediatamente con Verónica, que nos está esperando ya ahí. Verónica del Departamento de Extensión Cultural. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está septiembre? ¿Cómo está el mes de la patria? ¿Cómo están los aires primaverales, como dije al inicio del programa? Bien, estamos muy bien, empezando ya con mucho ánimo septiembre, lo poquito que va corrido de él, trabajando fuertemente para poder continuar teniendo propuestas interesantes para nuestros públicos. Exactamente, y eso es lo que nos encargamos de dar cuenta, no sé, de dar a conocer viernes a viernes. Hay un seminario, ¿no? Se está planteando desde ya un seminario. A ver, vamos a eso. Sí, Jorge, un seminario sumamente interesante. Nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño preparó para lunes 6 y martes 7 un seminario que lleva por nombre Miradas desde la perspectiva de género para la arquitectura y el diseño. Es un seminario internacional en el cual quienes se expone serán todas mujeres y hay un tema bien particular que tiene que ver con cómo los espacios que se crean, los edificios que se construyen, las ciudades que se diseñan, las gráficas que hay, sabemos que todo comunica, de alguna manera contribuyen a perpetuar ciertos conceptos o prejuicios en torno a raza, género, religión, etcétera. Entonces, la reflexión en esta oportunidad se va a focalizar en eso, en cómo desde el diseño, desde la arquitectura podemos crear espacios más inclusivos, más habitables, que inviten a compartir. Y también desde el diseño, por ejemplo, de repente vemos ciertas piezas que nosotros decimos, esta foto es foto de catálogo, porque vamos a hablar de la realidad chilena, pero esa foto a mí no me convoca con la realidad chilena. Entonces, cómo desde estos espacios se puede ser mucho más inclusivo y hacer un aporte real a mejorar nuestra convivencia. Oye, me parece muy interesante entendiendo también que en esto de la inclusividad también hay que armonizar, ¿no es cierto? Porque ese es un trabajo muy importante que hacen los técnicos, los especialistas, los profesionales, ¿no? Sí, sin duda. Mira, tiene que ver con cómo reconocer en qué cultura estás instalado, el entorno, el patrimonio, cómo dialogan una cosa con las otras, las realidades, ¿cierto? Aquí vamos a revisar en este seminario temas como moda, educación, los juegos, el campo laboral, las tecnologías, el espacio público. Entonces, va a ser una mirada súper amplia, digamos, súper abarcadora de las áreas en las que la especialización de la arquitectura y el diseño se desempeñan y que tienen muchísimo que decir en torno a estas perspectivas relacionadas con género, con raza, por supuesto, también con clase, cómo se estigmatizan o se instalan ciertos conceptos de clase. Así que van a ser dos jornadas espectaculares de reflexión en las cuales hay que registrarse. No se van a transmitir online, sino que el registro es hasta hoy, Jorge. Hasta hoy se pueden inscribir para ser parte de estas excelentes ponencias que se realizarán en dos jornadas. Van a ser bastante intensas, pero creemos ciertamente que vale la pena esta reflexión. Y no sólo para personas que se desempeñan como arquitectos, arquitectas o en el área del diseño, sino también para quienes trabajan en cultura, quienes están permanentemente comunicando, quienes supervisan trabajos de diseño, quienes realizan actividades en el espacio público. ¿Cómo entonces podemos fijar la mirada y llegar a ser mucho más incluyentes, cierto, para construir una sociedad mucho más equitativa? Sí, que es lo que necesitamos, indudablemente, que es la mirada de ahora, siempre en concordancia con todo el tema medioambiental, las necesidades actuales, no sé, todo el desafío de los proyectos que se necesitan, que se requieren. Oye, perdón, lunes y martes, entonces, la próxima semana, seis y siete, este seminario y una previa inscripción. ¿Dónde? Para dejarlo súper claro, porque hay mucha gente que ahora se está preguntando nuevamente. Exactamente, www.ead.pucb.cl. Allí van a encontrar toda la información de este seminario y también un único formulario de registro. Una vez que se registren, les van a enviar el enlace para que se conecten directamente y tengan oportunidad de estar en este espacio y generar la interacción necesaria, las preguntas a través de la plataforma en la que se realizará. Así que recuerden, es con inscripción. Así que hasta hoy día, hasta las 23.59 tienen plazo para inscribirse. Aprovechen que el día viernes, estamos a 3, ¿ah? A 3 de septiembre, así que aprovechen de alcanzar, digamos, a esta inscripción. Un mes también que nos lleva a la música, a nuestras tradiciones. Yo no sé si quieres destacar alguna cosa o las redes habituales, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos exponiendo, dónde estamos subiendo material distinto, Verón? Sí, yo quisiera recordarles como cada viernes que tenemos una cita con la música. En esta oportunidad va a ser música que nos trae la Orquesta de Cámara a nuestro canal YouTube Cultura PUCB. Allí vamos a escuchar estampas nocturnas de un compositor mexicano. Así que vamos a escuchar nuevos sonidos, nuevamente la orquesta en pleno, como ya hemos empezado a poner videos en nuestras redes. Y recordarles que seguimos con los ciclos de charlas sobre mujeres, líderes, diosas y sabias del Asia, los martes también a través de nuestro canal YouTube. El Instituto de Música sigue con las charlas sobre música, distintos sonidos, distintas especializaciones, composición, música fusión. Seguimos trabajando en esa línea. Así que pueden acceder, si es que algo ya se lo perdieron, en nuestros canales Cultura PUCB y extensión IMUSPUCB. Y seguirnos en las redes para que no se pierdan nada. Recordarles que todo queda ahí guardadito, a excepción de estos seminarios que son en espacios más cerrados. Todo queda disponible para que los vean on demand, como se dice, los vean en el momento en que ustedes puedan. Y por supuesto, revisen todo este material tan rico que estamos preparando semana a semana. Bueno, por material incorporado, no nos quedamos, así que es cosa de revisar. Ya están ahí todas, en pantalla aparecen también las redes correspondientes, las redes sociales y cómo acceder, digamos, a este material. Te quiero agradecer, Vero, como siempre, en una semana más nos estaremos, el próximo es 10, y después viene el 17, y después el 24. Este mes va a pasar rapidito, ¿eh? Así parece, como han pasado los anteriores. Es increíble la percepción que se tiene del tiempo cuando nos vemos semana a semana. Bueno, cuídate mucho y encantado. Saludo para todos ahí al Departamento de Extensión Cultural. Un gusto verte, un abrazo. Gracias, Verónica Muñoz, jefa del Departamento de Extensión Cultural. Tenemos 30 minutos para contarles lo que está haciendo nuestra PUCB, nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Quiero que veamos una publicación, arroba UCB Radio, es el Twitter, para que nos siga. Y a propósito, habla de nuestra universidad, porque hemos pasado, ya estamos en septiembre, y los estudiantes de primer y segundo año de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso volvieron el 23 de agosto a las clases presenciales en base a una modalidad híbrida que permitió que más de 2.000 alumnos retomaran las aulas. Recordemos que estudiantes de primer y segundo año son alrededor de 5.000 los que viven en la región de Valparaíso, precisamente las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue y Quillota, que son cerca de 3.000, y en esto un total de 2.000 aceptaron voluntariamente retomar la presencialidad, eso, de nuestra PUCB. Las clases se van a extender durante todo el segundo semestre hasta el 22 de diciembre, cuando terminan. Así que los profesores van a dictar sus clases desde la sala en formato presencial, y en un porcentaje se continuará con modo online. Los académicos y académicas se han preparado con metodologías de enseñanza que permiten un aprendizaje en este nuevo contexto. Esto quería hacer mención porque nos interesa también dejar claro que ya la actividad docente académica de nuestra universidad prácticamente va en camino hacia una normalidad. Bueno, habíamos dicho qué es lo que es la biocatálisis, cómo es su proceso. La Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCB se propone mejorar en los procesos industriales. ¿Y cómo se hace? Actualmente se trabaja en un proyecto que busca optimizar algunas etapas de biocatalíticos que transforman compuestos usados en materias primas y lo convierten también, de manera posterior, ¿no es cierto?, en productos. Raúl Conejeros es docente de nuestra PUCB de la Escuela de Ingeniería Bioquímica y con él conversamos inmediatamente. Hola, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por aceptar esta invitación. Raúl Conejeros, de la Escuela de Ingeniería Bioquímica, la primera del país. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hace puntualmente esta Escuela de Ingeniería Bioquímica? Que inmediatamente nos habla, ¿no es cierto?, de ciencia, de innovación. Cuéntanos, Raúl, por favor. Bueno, sí, la Escuela de Ingeniería Bioquímica es la primera del país, se creó como departamento en el año 1969, si no me equivoco, y ya fue una escuela, formó parte del Departamento de Ingeniería Química, la Universidad Católica de Valparaíso, y por el año 79 se independizó como una escuela, quizá un poco antes, como una escuela separada, en la que la enseñanza principalmente está abocada al oficio de la ingeniería, en procesos que involucren la transformación de material biológico hasta bienes y servicios. Es la primera, pero eso no quita que en la actualidad hay muchas unidades de educación en el país de educación superior que hacen una tarea similar. Ahora, la cosa es un poco de nombres en el sentido de que depende de la orientación, que puede estar más hacia la biotecnología básica y no tanto hacia la biotecnología de aplicación industrial. Raúl, ahora para presentar el marco de la conversa que vamos a tener y que nuestros televidentes y auditores, porque estamos en la radio y también en la televisión, en un serie de televisión, nos puedan entender mejor. Aquí se está proponiendo mejoras en los procesos industriales, incluso manufactureros, ¿no es cierto?, que permitan tener mejores consecuencias y mejores resultados, ¿no? Claro. Sí. En particular, digamos, como decía yo, un poco por la orientación de la escuela, como digo, el trabajo que uno realiza a nivel académico, ¿verdad?, a nivel como dentro de la universidad que realizo yo, muchas veces abarca el análisis de la producción de bienes y servicios, y en este caso yo quería un poco enfocarme en un producto, digamos, que está en relación a un proyecto que estoy realizando, y este análisis puede abarcar tanto el estudio básico de las reacciones que transforman materias primas en producto, porque en este caso, en este caso, digamos, en los procesos de fabricación, tiene uno, por un lado, la manufactura típica mecánica, en la cual metales son doblados, son prensados y cortados y transformados, por ejemplo, por lo que ocurre en los autos, y en los procesos de transformación química, es lo que se conoce también como una industria húmeda, estos procesos involucran la transformación ya más de la esencia de la materia, un ejemplo que puedo colocar es el de la transformación de la leche en yogurt, el yogurt es un producto alimenticio en el cual la transformación biológica que realizan microorganismos de la lactosa, la lactosa es el azúcar que contiene la leche, ese azúcar se transforma en ácido láctico, y cuando se transforma en ácido láctico, entonces hace cambiar las propiedades de la leche, y hace que en el fondo se separe un suero de la proteína, la proteína coagula, entonces forma una suerte de pasta, que es relativamente ácido, cualquiera que haya probado un yogurt, se va a dar cuenta que es un producto un poquito ácido. Entonces, ese proceso de transformación es controlable, se puede estudiar, se puede conocer a qué velocidad crecen los microorganismos, cuánto tiempo toma producirlo, cuáles son las condiciones, esa investigación se puede hacer de un punto de vista experimental. El proceso de producción de yogurt es un proceso muy conocido, e incluso muy estandarizado, pero es un proceso que, en la medida que ha habido más interés en la producción de prebióticos, y de probióticos, que son buenos para la flora intestinal del ser humano, se ha ido, hay empresas que se, en particular, se especializan en Europa, o está ocurriendo, empresas que se especializan en producir yogurt de ciertas características que pueden ser beneficiosas o utilizando otros microorganismos, que pueden ser incluso ser seleccionados de manera especial, para la producción de ese yogurt. Entonces, eso involucra, como digo, una investigación que puede ser experimental, o incluso una que lleve al entendimiento de los procesos que ocurren dentro de la célula que transforma esta lactosa en ácido láctivo. Perfecto. Perdón, Raúl, este es un estudio, es un trabajo que tú estás desarrollando, un proyecto para optimizar alguna de estas etapas de los biocatalitos, que transforman los compuestos, qué sé yo, y lo que se pretende, convertirlo en producto. ¿Esto se está llevando a cabo desde cuándo, con quiénes, forman parte también de los estudiantes? ¿Cómo se está haciendo este proyecto? Sí, yo el caso que hablaba era un ejemplo de un producto que a lo mejor todo el mundo conoce. Hay otros productos, de hecho, en particular, yo trabajo en modelación matemática de procesos más que en la parte experimental. Y el proceso en el que estamos trabajando actualmente en este proyecto Fondesit que yo mencionaba, es el de transformación de la lactosa de la leche. Lo que pasa es que la industria del queso produce el queso, pero también al momento de coagular la proteína, que es el queque que uno obtiene como el producto final que es este queso, se suelta una gran cantidad de líquido. O sea, la leche se separa por un lado del queso y por otro lado queda líquido. Ese líquido se llama suero de leche. Y el suero de leche contiene prácticamente toda la lactosa de la leche, una buena parte de la lactosa y minerales y otras cosas. Y eso es un residuo. Entonces, en la industria lechera chilena hay una fracción de la industria que se ha organizado para secar ese suero y se vende, tiene un valor. Se usa como alimento, como suplemento alimenticio para animales y en distintas aplicaciones. Y por otro lado, la industria más pequeña no tiene mucho que hacer con este suero y lo bota. Entonces, se transforma en un... tiene un problema en su disposición. Se transforma en un contaminante o podría transformarse en un contaminante. Entonces, siempre se está buscando alternativas de uso de ese suero. Ahora, una de las gracias que tiene es que tiene todavía algo de proteína, tiene minerales, como dije, pero tiene la lactosa. La lactosa puede ser enzimáticamente transformada a glucosa y galactosa. Ese proceso se utiliza actualmente para la producción de leche de lactosada. La leche que se vende en el supermercado que dice sin lactosa, en el fondo ha pasado por una reacción en la cual un catalizador que le llamamos nosotros enzima transforma la lactosa en glucosa y galactosa que son dos azúcares que forman, al unirse forman la lactosa. Ahora, esas azúcares pueden ser transformadas una vez más hacia fructosa. La glucosa se puede transformar en fructosa. Eso involucra dos pasos de reacción o de transformación. Actualmente se ha estudiado mayoritariamente la transformación usando una sola enzima y estas enzimas se pueden lo que nosotros llamamos inmovilizar, que se pueden fijar sobre una matriz sólida de manera de poder luego recuperar la enzima, separarla de la leche. Si uno tiene en este caso, bueno, dije leche, pero si tenemos el suero, el suero se puede, se incorpora esta enzima que son unos pellets, unas pelotitas y esas pelotitas dentro tienen embebido la enzima. La lactosa, el azúcar difunde a través de las paredes de la pelotita y se transforma entonces en glucosa y galactosa. Cuando salen al medio entonces pueden ser transformadas subsecuentemente. y si uno juntase todo eso en una sola partícula, todas las enzimas puede transformar directamente lactosa a fructosa. Ahora, la fructosa tiene un interés industrial, se usa mucho en la industria como endulzante, como edulcorante, por ejemplo en la producción de confites. En Argentina se produce mucha jarabe de fructosa, se produce desde la glucosa que se obtiene de almidón de maíz, también por transformaciones enzimáticas. Y en Argentina esto opera una gran escala y requiere de alguna manera luego comprender cómo esos procesos pueden ser mejorados. Entonces, nosotros hay dos cosas que estamos estudiando en particular. Una es el estudio de esta transformación con conglomerados de enzimas de manera que ocurra una una serie de reacciones todas en un solo momento, en un solo estanque, lo cual llevaría a un ahorro de un ahorro en los costos de inversión. Y por otro lado, también tratando de entender cuándo es oportuno recambiar la enzima, porque eso cuándo recambiar el catalizador, porque la enzima decae con el tiempo, se va destruyendo por efecto de la temperatura. Es una característica de los sistemas biológicos, que la temperatura afecta a los sistemas biológicos y empiezan a degradarse con el tiempo. Y eso requiere un proceso de optimización. Para responder la última pregunta, si quieres... Sí, no, dale nomás, dale nomás, está interesante. ¿Quién está involucrado en esto? Obviamente nosotros tenemos alumnos doctorales, ahora se incorporó un par de... cuatro alumnos de pregrado que participan o van a participar de esto. Y obviamente hay otros profesores, yo no soy el experto en el área en semática, en mi caso es la profesora en nuestra escuela la profesora Lorena Wilson y ella es la que está trabajando en estos sistemas multi-enzima. Y yo me preocupo más bien de todo lo que tiene que ver con la modelación de los procesos y la optimización de los procesos. Perfecto. Oye Raúl, bueno, estábamos escuchando ahí atentamente, esto es como bien técnico, ¿ah? Sí, no sé si... Bien focalizado, digamos, a quienes entienden o se interesan, digamos, por esto. Cuando presenté el programa hoy día dijimos que íbamos a hablar con la Escuela de Ingeniería Bioquímica de nuestra PUCB y pregunté qué es lo que es la biocatálisis. ¿Cómo lo podemos explicar de manera sucinta, clara, directa? Ya, lo que nosotros entendemos, a ver, lo que uno entiende por catálisis es la transformación de una materia en un producto, pero por transformación íntima de su composición química. Eso en la industria de la ingeniería química existe y en el fondo lo que ocurre es que esa transformación ocurre a veces espontáneamente o por efecto de la temperatura o porque uno utiliza algo que llama un catalizador, que es un mediador, un mediador de esa transformación que participa solo mediando, si no está presente la reacción no ocurre, pero si está presente ayuda a que ocurra de manera, no espontánea, pero ayuda a que se facilite esa transformación de alguna manera por contacto con la materia prima o por ayudar a acercar dos componentes que luego esos dos se juntan y se transforman en uno nuevo. En el caso de la biocatálisis, esta mediación la hace un agente biológico y ese agente biológico puede ser un microorganismo que consume algo y luego libera un producto, por ejemplo la levadura, la levadura de panificación, la típica que uno conoce, puede consumir azúcares como la sacarosa, que es el azúcar que uno le echa al té, la consume y puede producir alcohol, el etanol, el alcohol, en ese caso es un desecho para la levadura. Entonces, uno lo podría entender como la transformación a través del uso de la levadura del azúcar en alcohol. Ahora, también consume parte de la sacarosa esta levadura para su propio beneficio. Ahora, una célula es un organismo que tiene en su interior una serie de agentes transformadores, una serie que se llaman enzimas. Entonces, cuando la sacarosa entra a la levadura, cuando la consume, se va subsecuentemente transformando en distintos productos y uno de ellos es el seletanol. Uno puede entonces extraer alguna de esas enzimas y utilizarlas. Entonces, lo que puede realizar es una reacción más limpia de transformación de una molécula en particular en otra. En este caso, por ejemplo, si uno piensa en esta transformación de lactosa en galactosa y glucosa, uno puede extraer la enzima que tiene un nombre raro que se llama beta-galactosidasa, se extrae de los microorganismos y luego se puede utilizar separadamente para solo llevar a cabo de manera muy limpia esa reacción. Y, por ejemplo, para la producción de leche y de lactosa, Raúl Conejero nos está acompañando de la Escuela de Ingeniería Bioquímica haciendo una charla explicativa de un tema que es bastante comprometido, que es muy técnico, vuelvo a insistir en eso, pero estamos llegando mucha gente y muchos jóvenes que también se pueden interesar por esta Escuela de Ingeniería Bioquímica con todas las características y con todos los trabajos que ustedes están desarrollando como este, que tú estás actualmente en este proyecto que busca optimizar, que propone mejor en los procesos industriales, ¿qué dirías tú para incentivar y motivar para que la gente se acerque a la Escuela de Ingeniería Bioquímica a esta carrera o a conocer más detalles de lo que ustedes están haciendo? No sé si hay alguna página web, algún link que pueda interesar, digamos, tenemos una página web que es www.eib.cl si no me equivoco esa es, pero se puede encontrar a través de las páginas de la Universidad Católica de Valparaíso y a través de las páginas de la Facultad de Ingeniería, nosotros somos parte de la Facultad de Ingeniería y de alguna forma realizamos una tarea similar pero en un área específica, la línea de pensamiento en Ingeniería es más o menos la misma. Ahora, claro, aquí depende un poco del... hay algo que no se habla mucho, digamos, en estos días que es la vocación, depende qué es lo que uno piense que va a hacer en el futuro, pero como digo, la universidad siempre está abierta a recibir gente y en este momento de pandemia no es tan fácil, pero siempre, yo creo, cuando pasen estas cosas, yo creo que cualquiera que desee dirigirse a nosotros puede acercarse, no es problema. Raúl, ahora, ¿qué aptitudes, qué idoneidades de tener, nosotros un alumno, un joven que se sienta motivado por todas estas cosas de la química, de este tipo de trabajo, nosotros lo que has estado conversando, facilidad de qué tiene que tener? Bueno, esa pregunta es difícil, de hecho, de hecho, soy un poco pecador en ese sentido, porque cuando yo siempre te lo comento, recuerdo que en la universidad no estaba muy seguro que estudiar, de hecho, en mi colegio hicieron un análisis de aptitudes y tenía diametralmente opuesto, era muy bueno para el arte y por otro lado muy bueno para química, matemáticas y física y sobre todo biología. entonces, entré aquí a la universidad y una de las gracias que entonces tenía la facultad era que tenía un plan común en el primer año. Entonces, yo pensé, digamos, pensé que en el fondo no me iba a dedicar al arte y entonces me fui al otro extremo y no sabía bien qué ingeniería escoger. Ahora, en mi mente tenía lo de ingeniería química por la facilidad que tenía para la química. Pero cuando llegué acá, al fin de cuentas me entusiasmé porque había siempre algo un poco más desconocido, más intrigante. No es que yo me piense científico, un ingeniero no es precisamente un científico, es una persona que piensa de manera muy práctica y aplicada. Pero había más cosas nuevas que prometían en el fondo hacer cosas nuevas novedosas que a lo mejor nadie más iba a hacer. Y eso era lo que me motivó en ese momento. Ahora, de eso me ha servido mucho dentro de la carrera académica porque como diría, quizás una ingeniería mecánica o una ingeniería eléctrica son ingenierías mucho más antiguas y hay más certidumbre respecto de las cosas que uno hace. Siempre hay cosas nuevas por descubrir, por supuesto, pero hay un poco más de certidumbre. Y la ingeniería bioquímica ofrece cosas, yo diría, todavía por descubrir principalmente porque la biología es algo de lo que todavía se conoce poco, cada vez se conoce más pero todavía se conoce poco. Entonces ofrece un espectro amplio de descubrimiento. Entonces, a mí como académico esa parte de buscar cosas nuevas, comprender cosas nuevas sobre los sistemas biológicos para buscar aplicaciones es lo que todavía me motiva. yo no soy un científico básico pero tengo la oportunidad de hacer un aporte desde el sentido desde mezclar estos dos aspectos que son aspectos biológicos de los sistemas biológicos más bien y mezclarlo con los sistemas de ingeniería. Bueno, Raúl, nos pilló la hora ha sido muy interesante o sea, que gana seguir conversando de tener un encuentro más prolongado y que nos sigas envolviendo con todas estas temáticas, con estas historias que variaron en un principio lo tuyo desde el arte que te llamaba la atención hasta mira a dónde ha llegado ser un importante docente de nuestra Universidad Católica del Paraíso de la Escuela de Bioquímica y todos los trabajos que conllevan todo el desarrollo profesional tuyo. Así que espero que se vuelva a producir este reencuentro, amigo. Bien, pues, muchas gracias. Gracias, Raúl Conejero, docente de nuestra PUCB de la Escuela de Ingeniería Bioquímica. Bueno, así analizamos, vamos viendo, nos adentramos a este mundo de la docencia, de la investigación, del trabajo que hace nuestra PUCB durante tantas décadas en favor no solamente de los estudiantes sino de un país que también tiene que ir a la par, ¿no es cierto?, de los cambios de la innovación, de las tecnologías y de la enseñanza. Gracias a usted por la sintonía. Vamos a agradecer también a UCB Televisión, por eso estamos en este momento en la pantalla. UCB Televisión, canal abierto, digital, gratuito, en Santiago, en Valparaíso, en La Serena y también en Puerto Montt. UCBTV.cl La radio es un canal, un vínculo súper potente en nuestra quinta región y en la señal online para todo el mundo. UCB Radio.cl Música 80-90 con distintos programas y la información, la actualización de lo que está sucediendo aquí en nuestra región. UCB Radio. Bien, fue un programa, no sé, esto muy rápido, es que se está iniciando el mes de septiembre, así que esperemos reencontrarnos en siete días más donde vamos a actualizar toda la información que la PUC propone para toda la comunidad. cuídense mucho que inicie un muy buen fin de semana. Chau. Música 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 Música